¡Adi! 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 Vaya, veo que me afloró lo valiente, ¿no es así? Escucha, Dago, lo primero que voy a hacer será quitarte a la pollita y luego, en lo que te levantas del suelo, voy a recoger a esas gallinas y me las voy a llevar. Exactamente, ¿cuál es tu plan para hacer eso? ¡Adi! ¡Adi! ¡Mátelo! Sé lo que está bien, y viviré. Aunque de lo opuesto me quieran convencer, firme yo estaré. No me rendiré, de pronto, cuando el peligro esté, tal vez más firme estaré. No me rendiré. ¡No me rendiré! ¡No! 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 Gracias.